En este último vídeo de esta serie clásica que hacemos a principio de año, donde primero hacemos un resumen, luego comentamos lo mejor y peor cerveza, vamos a agregar entonces un tercer vídeo con predicciones para el año 2022. Y ahí sin duda la primera predicción que podemos mencionar es la de continuación, la tendencia del formato latas, porque muchas cervecerías ya se han cambiado este formato, que es mucho más conveniente, pesa menos, sobre todo con esto del delivery. Excepto para cervezas, obviamente, entre comillas, ediciones especiales, para algo quizá más rebocado, con más grosal alcohol, y ahí seguramente vamos a ir viendo botellas. Con respecto al delivery, en relación al tema anterior de las latas y todo eso, hemos visto incluso, bueno, al final del año 2021, vimos que, por ejemplo, Tamango, que fue uno de los primeros que implementó este delivery dentro del mismo día, ahora ya ellos tienen una nueva modalidad donde se demoran aún menos, donde prometen el delivery en menos de tres horas. Y eso yo me imagino que se debe a que hay muchas otras cervecerías y tiendas que también tienen el mismo sistema, o por lo menos durante el 2021 tuvieron ese sistema donde uno podía comprar por la mañana hasta cierta hora, a cierta hora, a cierta hora de la tarde, no sé, hasta la una o dos de la tarde, y ellos entonces, pues dentro del mismo día hacían el delivery. Otra tendencia también que lentamente vimos que se dio, digamos, el 2021, no tendencia, pero una que otra ahí ejemplo, y que creemos que a lo mejor va a continuar, son estas ediciones especiales de cerveza que tienen alguna connotación con alguna organización del mundo, entre comillas, real, por así decirlo. Ya iba a dar al título el ejemplo, que fue Granizo Pincoya, que fue una cerveza de mujeres cerveceras. Creo que Pincoya viene el nombre Pink, que hay una asociación, una organización que se llama Pink Boots. Ese es uno de los ejemplos, yo sé que hubo más, y lo más probable, como predicción, es que durante el 2022 veamos más ejemplos como eso, digamos, de cerveza colorativa o con algún tipo de finalidad, digamos, alguna asociación. Va a ser como cerveza, pero con un propósito específico, como, entre comillas, aportando a solucionar algún problema, entre comillas, quizás social o algo así. Y finalmente, bueno, lo interesante también que siempre uno está como atento a los estilos, estilos quizás, estilos nuevos o estilos que de alguna forma quizás dejaron de producirse y que se van a retomar. Y aquí podemos mencionar solamente tres estilos. El primero que ya hace bastante años, o sea, como unos dos, tres años, que se viene diciendo que la cerveza Lager, ¿cierto? dentro del mundo de la cerveza artesanal, a poner a ser tendencia. Y ya hemos visto, digamos, quizás, incluso el 2021 hubo varios Lager, digamos, que se hicieron, que hay que mencionar que no es un estilo fácil de hacer, digamos, para una cervecería artesanal, principalmente porque requiere de un cuidado especial, una temperatura especial y tiempo adicional también para que quede, digamos, de buena calidad. Pero bueno, vamos a ver si el 2022 finalmente va a ser el año, digamos, donde la Lager artesanal se ponga, digamos, de verdad, digamos, de moda. Y eso significaría que a lo mejor habría menos Heise y HIPA, que es como el estilo más popular, y más Lagers. Un ejemplo mucho más claro. Que más cervecería, hagan lo mismo que Intrinsical, que hace principalmente Lagers. Ahí lo dijimos como mucho más claro y vamos a ver si qué pasa el 2022. Y el otro estilo que podemos mencionar también sería la Grape Ale. En el 2021 vimos mucha Grape Ale, pudimos probar varias Grape Ales, algunas no tan buenas, otras excelentes. Y vamos a ver si el 2022 la misma cervecería vuelven a ser esa misma Grape Ales u otras mejores y si también se suman más cervecería. Indicador ahí sería a lo mejor no sé qué, el doble de eso. Si hubieran 20, 25 cervecería a Chelena, ¿cierto? Que hagan Grape Ale, que saquen alguna Grape Ale nueva en el 2022. También sería un indicador quizás de que eso es un estilo que se está volviendo, digamos, entre comillas, tendencia. Y el último estilo que podemos mencionar acá. Yo lo he mencionado, digamos, en otras latitudes también como predicción. Es un estilo que se llama, lo llaman Pastry Sour. Pastry es un estilo, bueno, que ya lo conocemos bastante con sus stouts, ¿cierto? Las Pastry Stouts, que son stouts, digamos, postres. Bueno, en realidad Pastry es como pastelería, ¿cierto? Pero la idea es como simular un poco, quizás, algún tipo de postre o algo ahí del mundo de la pastelería, pero en una cerveza. Eso lo hemos visto bastante con stouts y con otro tipo también de cerveza, no es solamente stout. Pero hay un estilo que también se está haciendo bastante en otros países, que es la Pastry Sour. De ahí lo interesante es, por ejemplo, el tener una cerveza, por ejemplo, Kettle Sour. Si ustedes recuerdan por ahí, quizás, algún video mencionamos la Imperial Kettle Sour, que se hace bastante, digamos, acá, bueno, no sé si bastante, pero hay varias cervecerías que la han hecho acá en Chile, que son Kettle Sour, que es como una cerveza sour, entre comillas, rápida de hacer, generalmente tiene fruta, pero que tiene harto grado alcohol. Esa misma Imperial Sour, Imperial Kettle Sour, si es que le agregaran más fruta y si es que también, por ejemplo, le agregaran lactosa o algún otro tipo de adjunto para que tenga, no sé, un cuerpo más, que tenga más cuerpo. Se convertiría entonces en una Pastry Sour. Y ahí como ejemplo, de hecho, nosotros probamos aquí en Rota Cervecer el año pasado una Pastry Imperial Sour, que fue la Omnipollo Double Carpalogi. No sé si alguien la probó también, pero eso es como cae en una categoría, entonces como una Pastry Sour, porque esa cerveza claramente era sour, bueno, no era tan sour, pero tenía ahí el componente sour, tenía harta fruta, obviamente tenía ahí algún tipo de adjunto, que es lo que hace Omnipollo, digamos, en muchas de sus cervezas. Entonces, es una predicción también, quizás, de que vamos a ver una que otra, o quizás varias, Pastry Sours durante el año 2022. La penúltima predicción para este año es una predicción quizás no tan positiva, obviamente seguimos estando aquí en pandemia, con una situación, digamos, de transporte internacional, complicada, con atraso. Vamos a ver probablemente que cervezas importadas se van a demorar más en llegar a Chile, por tanto, por ejemplo, IPA extranjera fresca, probablemente va a ser difícil conseguir. Lo otro es que van a subir los precios, de hecho, por ejemplo, el año pasado, yo creo que en muchos países del mundo, producto del tema de la inflación, subieron bastante los precios de casi todo, obviamente eso también va a ocurrir con la cerveza, así que vamos a ver qué va a pasar ahí, pero lo que sí es que eso sí o sí va, digamos, el aumento de precios, probablemente ya está reflejado, y ahí, bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a esa predicción, digamos, el aumento de precio y entre comillas escasez de cervezas importadas. Y la última predicción que podemos mencionar, digamos, en este video es que acá en Ruta Cervecera van a cambiar un poco el formato de los videos, quizás vamos a tener más review de cerveza, no sé si vamos a seguir teniendo tantos episodios, pero sí van a ver ahí algunos cambios en cuanto al tipo de video que vamos a hacer. Y dicho eso, entonces, damos por finalizado este, entre comillas, serie de videos de resumen y que fluyen entonces los videos que tienen cerveza. Así que nos vemos en un próximo video de rutacervecera.com.